¿Te gusta eso que estás leyendo, mi amor? ¿Te duele? ¿Qué? Si te duele, ¿qué te pasó? No, nada, me golpeé. Me golpeé. ¿El turco dijo de Ringo te pegó? No, no, ¿cómo me va a pegar Ringo? No, viste. El turco dice cabadas, a veces no, no me pegó Ringo. ¿Te duele mucho? No. ¿Voy a jugar a los jueguitos en el cuarto? Un, dos, tres, cuatro. Che, si alguien nos dio al turco, le puedo decir que venga a entrenar, por favor, que no vino. Vamos, hermano. Si alguien de Carrizo también, que venga, que venga, que venga, que venga, que venga, que voy a decir que la chichi está en cualquiera. No, 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 con la chichi no te metas, eh, con la chichi no te metas, hermano. Tranquilo. No te metas con la chichi, ¿qué te dije? Que salgo guardado, bien, que salgo guardado. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Hola, hola. Me necesito un poema. ¿Quién es el campeón acá? Te confundió, eh. Ahí es que se te confunde. Y aquí llama. Hola, mi reina. Yamil, no sabes. Santino me habló, me preguntó por el golpe. Parece que estaba, no sé, reaccionando. Bien, bien, bien. Yo te dije, ¿viste? Era cuestión de tiempo. Tiempo al tiempo. Lo que no me gustó nada es que me preguntó si me había pegado Ringo, que vos le habías dicho eso. Eh, bueno, sí, le dije la verdad, cómo fueron las cosas. No, porque los dos sabemos que no fue así. Aparte, no quiero que crea que su padre... Su padre es un idiota. Pero no un golpeador. Mirá, mirá, eh, Gloria, no, no vas a recular ahora, dejáte de joder, ¿eh? Yo te dije que vos le ibas a ganar al pibe. Pero bueno, lo ganaste, punto. Ya está. Sí, pero yo no quería ganar más, ¿eh? Mirá, Gloria, en la vida para ganar a veces hay que hacer cosas que no son tan lindas. O sos uno o sos dos. El destino de nosotros nos marcó que tenemos que ser uno. Ese hijo tiene que estar con vos. Y si está flaqueando, hace este ejercito. Te ponés enfrente del espejo, te mirás y te decís, yo le estoy haciendo a él todo lo que él me hizo a mí. Yo le estoy haciendo a él todo lo que él me hizo a mí. ¿Está claro? Ok. Te dejo porque tengo que seguir entrenando, mi amor. Va, tengo que seguir pegándole un poquitito a Carrizo. Beso. Sonza, ¿te gusta, eh? Venga, te voy a tener.